Tú, guardas el silencio de mis penadas Tú, que tienes pasión para entregar Tú, que tienes el ángel de una estrella Fantástica y tierna para amar Tú, me haces vibrar mi vida entera Tú, tienes la magia para amar Tan solo tú, solamente tú serás el dueño Y el hombre que siempre me amará Tan solo tú, nadie más que tú puede hacerme feliz Tan solo tú y nadie más que tú podrá tenerme aquí Eres tú mi luna llena Y tú mi sol de primavera Eres la vida sin fin Amor, si yo te amo Tan solo tú y nadie más que tú puede hacerme feliz Tan solo tú y nadie más que tú podrá tenerme aquí Eres tú mi luna llenada Y tú mi sol de primavera Eres la vida sin fin Eres tú la que tiene la llave de mi corazón Tú eres Tú eres Tú la que metas la vida La que me llena de alegría Y eres tú la que tiene la llave de mi corazón Tú eres En el jardín de mis amores Eres la persona que llena mi vida Música Eres tu luna llena Sigue la llave de mi corazón, y cómo suena, y cómo suena. Él es tú, solo un. Mi corazón lo hace. Sigue la llave de mi corazón, y cómo suena, y cómo suena. Suena con ritmo y melodía, ya cae. Sigue la llave de mi corazón, y cómo suena, y cómo suena. Como suena, pum Eres tú la que tiene la llave de mi corazón Como suena, como suena, pum pum Solamente una vez amé la vida